Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Mert Ramazan Demra anunció la noticia inesperada, nuestro amor por Afra, todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta, mantente atento a mi canal. Una noticia inesperada llegó del joven actor Mert Ramazan Demir, que aparecía frecuentemente en la agenda de la revista Con Afra Saraolu. Demir sorprendió a todos con la declaración que hizo en su cuenta de redes sociales. El famoso actor afirmó que continuarán su relación con Afra Saraolu por un tiempo, pero creen que el matrimonio puede ser un error en este momento. La pareja, muy seguida por el mundo de las revistas, lleva mucho tiempo en la agenda con su relación. Sin embargo, la inesperada declaración de Demir sorprendió a sus fans. Con el anuncio que hizo en las redes sociales, Demir afirmó que el tema del matrimonio podría posponerse un poco más durante este periodo de su relación. Con lo compartido por Demir, los fanáticos de Afra Saraolu también quedaron muy sorprendidos. Si bien había especulaciones sobre la relación de la pareja, esta inesperada declaración sorprendió a todos. Este desarrollo en la relación entre ambos también encontró amplia repercusión en el mundo de las revistas. Los mensajes que Demir dio en su post despertaron la curiosidad entre sus fans porque no daban una idea clara sobre el estado actual de su relación. Mientras algunos fanáticos estaban preocupados por el futuro de su relación, otros afirmaron que respetaban la decisión de la pareja. La relación entre Afra Saraolu y Metramaz Andemir avanzó de manera muy positiva ante las cámaras y sus seguidores la citaron a menudo como ejemplo. Sin embargo, esta inesperada declaración fue interpretada como un punto de inflexión en su relación. Tras este desarrollo en la relación de la famosa pareja, sus seguidores y el mundo periodístico comenzaron a especular sobre el futuro de la pareja. Mientras algunos pensaron que la relación podría terminar, otros expresaron que creían que la pareja superaría juntos este difícil proceso. Esta inesperada declaración sobre la relación entre Metramaz Andemir y Afra Saraolu parece que se habla de ella en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. En cuanto al futuro de la pareja el tiempo lo dirá, he llegado al final de mi noticia, no olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.